bienvenidos un día más a nuestros talleres de creatividades latinas hoy les tenemos la gelatina de zanahoria con nuez y piña ahora es costumbre hacer la piña nuez la zanahoria y coco le da un toque más crujiente y especial a nuestra gelatina ahora bien para las personas que son alérgica pueden quitar la piña y no ponérsela también pueden quitar el coco entonces realmente las islas las instrucciones de la receta las vamos a dar en la descripción y ustedes en la parte donde dice lo que vamos a poner ustedes pueden trabajar con el peso y el volumen que ustedes crean pueden poner más zanahoria y nuez o pueden poner la zanahoria el coco y la nuez incluso acá nosotros ya pusimos zanahoria nuez piña coco y le pusimos las pasitas ahora todos los llevamos a moler para que fuera más delgadito la zanahoria también la cortamos bien fina igual pueden hacerlo de zanahoria si gustan ya eso es a gusto de ustedes entonces la piña acuérdense siempre si hay que ser en almíbar aquí tengo ya la piña y la cortamos en cuadritos acá tenemos la grenetina casi siempre hacemos acuérdense que nuestra receta siempre es un litro entonces va a ser una taza de grenetina y vamos a trabajar con tres ingredientes más a tres tazas en las otras tres tazas vamos a tener aquí tengo la leche condensada la leche evaporada la media crema y tengo también la mitad de queso crema no le puse la toda el queso crema de las 8 osas que trae la barra porque el peso de la zanahoria es fuerte y nos va a quedar como muy pesada entonces acá con esto y esto ya tengo mi litro ahora bien ustedes pueden poner un poquito más de grenetina si ven que van a usar más zanahoria más coco si van a usar el volumen acá ya tengo son 500 mililitros que serían dos tazas pueden hacer tasa y media dos tazas y eso es a gusto de ustedes aparte hice una gelatina de limón de transparente acuérdense igual una taza de grenetina por tres tazas de agua aquí en este caso como la quiero nada más para decoración le puse dos tazas de agua con mi esencia o pueden usar acuérdense el concentrado de limón le va a pintar este el concentrado limón pinta y le da el aroma y vas a ver al limón entonces pueden usar este o pueden usar las bolsitas que ustedes venden los paquetitos de limón nada más que hagan con tres tazas es suficiente ahora bien para mi leche en este caso como quiero que la zanahoria la piña y los sabores resalte voy a dejar las tres leches básicas no le voy a poner esencia pero en caso tal de que ustedes quieran pueden ponerle a esta la esencia de coco pueden ponerle a esta la esencia de piña o el concentrado en realidad yo quiero que me resalte más el color de naranja porque estamos entrando al otoño realmente lo que yo ando buscando es que sea algo más colorido y que no me quite y no me disminuya el sabor de la zanahoria entonces para los moldes vamos a necesitar el refractario cuadrado para hacer él en la gelatina de cuadritos para que nos haga como para la presentación como si fuera la lechuga o algo alusivo a la presentación cuando uno pone un pavito en la mesa y la sorpresa de hoy es que les tengo el pavo estilo zanahoria entonces ya vengo un momentito para enseñarles el molde que vamos a usar aquí voy a poner mi gelatina de limón para llevarlo a refrigeración y mientras tanto estamos haciendo nuestro nuestra receta de la leche con la zanahoria la piña el coco un poco nada puede ser poquito no tiene que ser mucho le quitamos todo el exceso de burbujas y vamos a llevar a la refrigeración esto y ya volvemos estamos en la temporada de otoño y qué bien que vamos a trabajar mucho en el horno vamos a hacer muchas cosas para la familia vamos a hornear nuestro tradicional pavo y qué les parece si esta vez en vez de hacer un pavo al horno hacemos una gelatina de pavo sabor zanahoria piña coco nuez y todos los ingredientes de nuestra típica gelatina de zanahoria me encantó el tema y la idea porque aquí tengo el pavo listo para hornear ya le quitamos todas las plumas y lo vamos a poner bien doradito lo vamos a rellenar de todos los ingredientes que ya tenemos que les parece me pareció espectacular para nuestra temporada de pasarla con la familia así que ya vengo y vamos a empezar con nuestra receta ya tenemos nuestras lechera la media crema tenemos aquí la evaporada y le acuerden que puse medio queso crema no le pusimos el queso crema completo vamos a incorporar nuestra granetina acuérdense que ya la tengo la hidrate y ya la tengo derretida aquí como los productos son un poquito pesados si ustedes se sienten cómodas siempre lo hacemos en una taza incluso le pueden poner un poquito más ok ya que lo tenemos aquí listo puedo mezclar y poner todos nuestros ingredientes y los puedo poner en él pero lo que vamos a hacer es hacer esto vamos a poner solo un poquito en nuestra mezcla ya que en esta mezcla no les puse la esencia es cosa ustedes ustedes pueden poner la esencia del gusto incluso le pueden poner la vainilla para que la vainilla también nos da un toque especial de festividad aquí lo mezclé un poquito pero no le voy a poner toda toda mi mezcla acuérdense aquí tengo la piña y acá tengo mi resto de los ingredientes entonces lo que voy a hacer es venir con mi molde voy a hacerle una capa liviana siempre mi base primera la voy a llevar a la refrigeración y vamos a ir capa por capa y poniendo capa de la gelatina ya preparada de leche con la piña y el relleno de zanahoria y especies y volvemos a cuajar y seguimos haciéndolo una y otra vez hasta cerrar nuestro molde entonces ahorita ya volvemos para que ustedes vayan viendo el proceso el pavito al horno de zanahoria vamos a quitarlo ya lo desmonte que tal parece que tuviera especies cilantro también ustedes pueden pintar lo que opinan con nuestras especies relleno está delicioso ok para dar un toque más original vamos a ponerle la ley la gelatina de limón para que parezca que tuvimos la lechuguita las hojitas eso ya es a gusto de ustedes tengo uvas tengo perezas blueberries pueden poner fruta hay muchos moldes que venden aquí en la tienda creatividad latinas acuérdense que estos moldes también los pueden conseguir acá con eso sí para la estación de la temporada de de los hojitas si pidan las cosas temprano prácticamente estos moldes acuérdense acción de gracia tienen que pedir los moldes antes de ya pasando halloween o el día de los muertos septiembre es cuando tienen que ir haciéndose de sus moldes si vienen en diciembre acuérdense que en diciembre ya es para pedir las cosas de valentine y para pedir las cosas de navidad es noviembre siempre traten de tener qué opinan mire qué lindo entonces ahora acá con las hojitas vamos a ir poniéndolas así como que no tienen que poner tan como tan pensado si no que pareciera como algo natural esta la voy a poner una, dos creo que una, tres, tercero aquí qué opinan faltaría una aquí y ahora esta pequeñita siempre me gustan los chérris porque le dan un toque festivo acuérdense que pueden usar también el, el kiwi pero el kiwi no lo podemos usar para voy a poner una por aquí no podemos usar el kiwi dentro de las gelatinas realmente pero si la pueden usar para en vez de la gelatina de que hicimos de limón pueden usar el kiwi para decorar ok feliz día de acción de gracias les deseamos aquí en creatividad latinas y espero que esto sea de muy buen agrado para todos este, mándenos en el comentario mándenos fotos de como celebran ustedes el día de acción de gracias y aquí ya tenemos nuestro pavo para estas fiestas, muchas gracias y que tengan unas felices fiestas gracias